A lo largo de la vida al hombre se le presentan diversas necesidades y una de ellas es la socialización. Una manera de vivir y socializar es la sana convivencia, pero ¿será así de fácil de implementar? La base para implementar la sana convivencia es la base. ¿Entonces eso ha sido el burdido de la sana convivencia? No, es lo que uno piensa y está acostumbrado a verlo de esa manera. A mí me gusta molestar y burlarme a los demás. ¿Por qué? Porque me parece divertido. La vida no es así. A veces confundimos la pelea con la paz, la burla con la gracia. ¿En serio tanto así? Toma nota, el derecho al respeto ajeno es la paz. No lo había visto de esa manera. ¿Tiene que ver la unidad con la sana convivencia? Sí, la unidad es una forma de mantener la convivencia debido al respeto que hay en el grupo. Es necesario el amor y la empatía para tener un México en paz en todos los niveles, tanto educativo, profesional y familiar. Sí, el amor no solo se emplea en una pareja, sino también en un grupo de personas. Es fácil hablar y hacer la sana convivencia. Solo es divertirse y sonreír. La paz que todos buscamos. ¿La sana convivencia será solo una imaginación o realidad? ¿Qué se genera si no hay una sana convivencia? Sin embargo, a pesar de todo esto, hay buenas personas que buscan ayudar y no perjudicar al prójimo y a su entorno. Eso quiere decir una persona turista. Tal es el caso del actor mexicano Eduardo Veracegui, que cuenta con una fundación llamada Mato de Guadalupe. Esta fundación se dedica a salvar niños abandonados y a gente que vive en la pobreza extrema. También otra actriz que usa su fama para algo más es Rebeca de Alba. Ella cuenta con una fundación dedicada a apoyar a niños y jóvenes que padezcan cáncer dentro del país. Pero no solo debemos ser altruistas con el prójimo, sino también con el medio ambiente. Tal es el caso del grupo Maná, que se encuentra con una fundación llamada Selva Negra, que busca apoyar la conservación y rescate del medio ambiente. Pero no solo los artistas o gente millonaria puede ayudar. Todos podemos poner nuestro gran empleo. Este ejemplo lo dio un niño llamado Ryan, que con solo 6 años de edad comenzó a juntar dinero para poder mandar a hacer un pozo de agua en África, para ayudar a las comunidades con agua potable. A este sueño se unieron más personas. Y hoy con 17 años de edad, Ryan cuenta con una de las mayores organizaciones para la implantación de modelos de desarrollo en la crisis de agua. La cual ha dado servicio de agua potable a 577.640 personas. Si ellos pudieron hacer la diferencia, ¿por qué tú no? Tal vez no puedas cambiar todo el mundo, pero sí puedes cambiar el mundo de una persona.